Al hilo de las declaraciones del presidente asturiano, el portavoz de Vox en la Junta, Ignacio Blanco, le ha pedido esta mañana que se preocupe menos de los muertos de hace 40 años y más de solucionar los problemas de los asturianos o que condene lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo le diría a Adrián Barbón que se aplique y que no despista a los asturianos con Franco y con el Bable, que ya eso no va a solucionar ningún problema de los asturianos. Y me preocupa mucho que el presidente asturiano se preocupe más de los muertos de hace 40 años que de los vivos en Cataluña que sufren el asedio nacionalista. No le he escuchado una sola declaración condenando rotundamente los actos violentos y vandálicos en Cataluña. No sé si es que hace demasiado serinismo de Pedro Sánchez, pero no le he escuchado ninguna condena explícita a todo lo que está sucediendo en Cataluña.